¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Foragon y bienvenido a esta época con Robio Vega! ¡Ex-Random! ¡Lo que! ¡Bienvenido chicos a esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, compañeros de la Metalurgia, vaya episodio de ayer, madre mía, madre mía, mucha gente hablando de... ¡Hola, Fora! Es que, qué mala suerte está teniendo en esta serie, la verdad es que sí, qué quieres que te diga, hermano, qué quieres que te diga. Hay fails, porque ha habido fails en esta serie, pero creo que llevo dos o tres episodios con más mala suerte que fails. De hecho, hay un tío que está poniendo una lista de fails que estoy teniendo en todos los episodios, desde el 1 hasta el que estoy al día de hoy. Y tío, no pongas en categoría fails críticos, porque es que los críticos no son fails, son putamente mala suerte, que creo que también estoy teniendo bastante en esta serie. En fin, compañeros, hay pelea contra Gilbert, que vaya nombre, compañero. Y tenemos un problema realmente, porque no sé qué Pokémon me va a sacar, pero lo mismo me saca el típico Pokémon fuerte de cada combate importante del juego. Espero que no, la verdad, espero que sea un puto... yo qué sé, firmo un Ninkada, firmo un Kiriketune, por ejemplo, o algo así, estaría bastante bien. Pero es que tenemos a Aarón, a nivel 21, que le queda bastante, bastante, bastante poco para subir al 22 y estar cancelado. Tenemos a Walrein, a Nuez, que está a nivel 20, pero le queda nada para subir al 21. Y si sube otro nivel más, está cancelado para este gimnasio. Y también tenemos a Ariel, que está al 21 y le queda nada y menos para subir al 22. Es decir, estamos en la puta mierda. O sea, Hyder es el único que puede pelear contra el pavo este, tío. Contra el pavo este. Peleamos ya... no quería meterme, la verdad, eh. O sea, no quería meterme, pensaba que tenía que hablar con él, en vez de... A ver, había pensado antes de pelear contra él, intentar capturar un Pokémon en esta ruta, tío. Es que aquí hay una ruta, así que vamos primero. Antes de eliminar el combate, vamos primero a lo que viene siendo, a pelear, ¿vale? O sea, intentar capturar un nuevo Pokémon de ruta, porque es que lo necesito, tío. Quiero un puto nuevo Pokémon de ruta, tío. Tío, por favor, es lo único que pido. Es lo único que pido. ¿Puedo salir aquí? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? ¡Sí, puedo salir! ¡Gracias! Ruta 117. Aquí hay peleas, eh. Hombre, podría levelear al Timbur, eh. No sería ninguna gilipolle de levelear al Timbur, eh. ¿Y estas vallas qué son? ¿Cerezas? No, son vallapinia, tío. Son vallapinias. ¡Ah! Ya podría ser otra valla, tío. Ya podría ser la valla aranja o la valla cidra, tío. Sobre todo la cidra, loco. Sería jodidamente clave. Tío, honesto, para este gimnasio, eh. O sea, no puedo perder más vidas, tío. Llevo tres episodios seguidos perdiendo vidas. No puedo perder más vidas. O sea, me niego a perder más vidas. Es que el loco está siendo absolutamente lamentable. Es que tengo... Me quedan... ¿Cuántas? ¿Cinco vidas? Es que me quedan cinco vidas más la vida. ¡Cero! Y tengo dos medallas. ¡Dos medallas! Venga, primer Pokémon derruta, chicos. Primer Pokémon derruta. ¡Primer Pokémon derruta! ¡Dame algo guay, por favor! ¡Te di Ursa! A ver. Un Ursharim... ¡Aquayet! O sea, ataque rápido, perdón. A ver lo que le quita. Vale, le quita mierdas. Psíquico. Venga. Joder, colega. Psíquico, eh. Tiene psíquico, yo te juro. Vale, vamos con Asquas. Asquas de Aron. Siendo tipo tierra... Eh... Tierra... No, es tierra puro, creo. No acero, eh. Es tierra puro. El que es tierra cero es la evolución. Excadrill. Vale, idea de pago. No me quita mucho. Hostia, no me quita mucho, loco. Holy moly. Holy moly. ¿Qué cojones? Es que claro, tiene muy poca defensa, tío. A ver si evoluciona este Pokémon ya de una puta vez. ¿Cuándo evoluciona Drillbur, tío? ¿En qué nivel evoluciona Drillbur? Sí, Kiko, me hace. Cuidado, eh. Vale, me quita mierda, chicos. Vale, ¿en qué nivel evoluciona Drillbur? Lo voy a mirar porque lo mismo evoluciona dentro de poco y eso molaría, eh. Drillbur. ¿En qué nivel evolucionas? ¡Mamamamamamamamabua! Al 31. Buah, le queda todavía, eh. Bueno, le quedan 10 niveles. Tampoco le queda demasiado, entre comillas, pero le queda, le queda, le queda. Vale, Asquas se lo llevas. Vale, yo creo que un Asquas más, si no es crítico, le mata, eh. O sea, no le mata, perdón, me quiero decir. Voy a tirar a Super Bowl ya, eh. Porque lo mismo se quema con la mala suerte que estoy teniendo. O sea, se quema o algo así, tío. Vamos con Super Bowl y ya está, eh. No creo que haya problemas. A ver, Teddy Ursa. Si lo logramos evolucionar a Ursalin puede ser un Pokémon interesante, depende de los ataques que tenga. Uno. Dos. Pues no se quiere atrapar, hermanos. Pues no se quiere atrapar, loco. Veneno X, mira. Vale, me tomo la valla. Digo, verás como me envenena. Verás como me envenena. O sea, te lo juro. Por un momento he pensado que me iba a envenenar, eh. Vale, Asquas. No le mates, no le hagas crítico, ni le quemes. Crítico, tío. Es brutal, eh. Es brutal de la vida, tío. ¡Es brutal de la vida! ¿Qué cojones? Es brutal de la vida, tío. Es brutal de la vida, tío. Esto es brutal de la vida. De la vida. Es brutal de la vida. Es que no, es brutal. Es brutal, es brutal. O sea, es brutal. Es algo espectacular. O sea, es algo espectacular. Crítico, tío. Mira, que Teddy Ursa tampoco era de la hostia, eh. Pero, tío. ¿De verdad? Esto no es fail, ¿vale? O sea, no me lo apuntes como fail esto, eh. No me lo apuntes como fail, querido chaval de los comentarios, que no me acuerdo de tu nombre ahora mismo. No me lo apuntes en los fails. Esto es mala suerte. Por favor, a hacer una lista de fails y de mala suerte. A ver si empatan, realmente. Yo creo que tengo más fails que mala suerte. O no, no lo sé. No lo sé, la verdad. No lo sé, chicos, de verdad. Eh... Quiero levelear a nuestro Timbur, eh. Tengo que levelearlo para... Para... No para la pelea contra el Gilbert, que esa pelea, sinceramente, creo que me la suda bastante. Supongo que tendrá Pokémon bastante bajo de nivel, porque recuerdo que esa pelea no es algo espectacular. Pero sí que es verdad que contra el líder... No contra el líder, contra los súbitos del líder. Seis Pokémon. Vaya mierda lo que me he metido. Ah, Heislas, tío. En lo que me meto, tío. No, 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 no. ¡No! Es que no puede ser. ¿En qué nivel estás? Al 17. Pues ok. Pues vamos con nuez, hermano. Pues vamos con nuez. Tío, pensaba que era la típica entrenadora que tenía un Pokémon. Pokémon, dos, ¡seis! ¿Seis Pokémon? Esto es real. Danza caos. Me confundo, amigos. No, si al final la noche nos confunde a todos. Si al final la noche nos confunde a todos. Vale. ¿Quién es el que está a punto de subir de nivel? Aron no puede subir. El que está a punto es Ariel, ¿verdad? Sí, le quedan 305 puntos. No podemos sacar a Ariel. Vale, tengo que ir con este. Tengo bomba... No, tengo cara a Antoña. Es a cero. Tengo viento a Ciago. Vamos con ello. Venga, va. Está confuso. Vale, pero lo utiliza. Gracias, gracias. Viento a Ciago le va a quitar bastante. No le mata. Se toma una valla. Como sea la cidra. No. Se aumenta la defensa especial. Bola sombra. Tiene bola sombra, tío. ¡Oh! Alucino, tío. Bola sombra, Gislash. Yo te lo juro que me voy. Y se va a confundir. Y se va a herir a sí mismo. Se va a herir, ¿verdad? Míralo. Vale. Ha utilizado danza caos. Menos mal. Viento a Ciago. No te hieras. Por favor, te lo pido. ¡Wow! Utiliza otra danza caos. Gracias. ¡Viento a Ciago! Ya no está confuso. Vale, gracias. Gracias, tío. Gracias. De verdad. Un aplauso. Un aplauso. Se ha confundido dos veces seguidas. Se ha herido dos veces seguidas, tío. Crítico ahora cuando no es necesario. ¡Cuando no es necesario! ¡Joder! Subo al 21, amigos. Bueno. Es lo que hay. O sea, es algo que... Guay. Casi al 22. Y Hyder sube al 18. Espérate. Que empieza Hyder. Empieza Hyder. Bueno, venga. Que al final sube al 22 el Hyder. Bronzor. Vale. Aquí tenemos que tirar de Hyder. ¿Yes? ¿O yes? Estoy empezando a estar muy extremilado. Estoy empezando a pensar que mínimo un Pokémon va a estar cancelado de cara al gym, ¿eh? Vale. Bueno, vamos con Danza Llama, aunque se le va a quitar una mierda, la verdad. Pero bueno, vamos con ello porque es acero, tío. Le quita una mierda, tío. Crítico. Me... Le imita, tío. Sebo. Tino Victoria. Bueno. Vale, pensaba que iba a utilizar el mismo ataque. Eh... Aquallet. Es que le va a quitar una mierda. Va a ir de muy poco en poco esto, ¿eh? Va a ir de muy poco en poco esto, ¿eh? Venga, tío. Imitación. Va a utilizar imitación todo el rato. Vale. Lo voy a pasar rápido esto, ¿eh? O sea, un momento, chicos. Lo voy a pasar en plan muy rápido esto. Por favor. A ver. Le he dado a pasarlo rápido. ¿Por qué no ha ido esto? Gráficos. Vale. Mil. Vale, ahora sí. Vamos a pasarlo rápido porque paso. Aquallet. Falla. Aquallet. Muy bien. Aquallet. Vale, creo que un Aquallet ya. Vale, un momento, un momento. Configurar. Vamos a configurarlo otra vez normal. Por favor, te lo pido. Vale. Ok, otro Aquallet y ya estaría. Un aplauso y le dejamos que se vaya. Madre mía. No quería meterme en este combate, tío. La verdad. Creo que ya está bien leveleado, ¿eh? ¿En qué nivel evoluciona este puto Timur, tío? Voy a mirarlo porque no lo sé, ¿eh? Espérate. ¿En qué nivel? ¿A quién sacas? Estarabia. Estarabia, tío. Estarabia, tío. Vale, no es Estarator, es Estarabia. Así que bien. Timur. ¿En qué nivel evoluciona? Al 25. Le queda poco, tío. A ver, cambiamos. Seguimos luchando. Me la voy a jugar siguiendo, ¿eh? Espero que no tenga nada de tipo volador, por favor, ¿eh? Por favor, Estarabia, no tengas nada de tipo volador. Es lo único que te pido, amigo. Nevada. Nevado. Nevado. Vale, Aquallet. Somos más rápidos. Es lo mejor que tiene este Pokémon. Autodestrucción, amigos. Mira cómo me mate yo ya. Ok, ok, ok. ¡Ah! Hostia, la nevada. ¡La nevada! Casi me muero, ¿eh? Es Lugma. Tengo que cambiar. Es que tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Voy a ver si es Lugma que va a dar poca experiencia. Sacando a Aron, que le quedan 700 puntos de experiencia para subir al 22. ¿Puedo...? ¡Jugar con esto, tío! Va, es que creo que voy a cancelar a Aron, ¿eh? Sofoco. Menos mal que soy tierra, ¿eh? Menos mal que soy tierra, ¿eh? Tiene sofoco, tío. Más de la mitad de la vida. Vale, el ataque especial ha bajado, pero... Pero, pero es que, es que, no sé. Yo te juro que... Pues eso, que alucino. ¿Qué quieres? Que alucino, tío. O sea, que alucino. Que alucino. Que tiene sofoco un puto Slugma de puta mierda. Que tiene sofoco un puto Slugma de puta mierda. Voy a secar a nuez, amigos. Así se reparte más la experiencia, que es realmente lo que necesito. Le quedan todavía tres Pokémon, tío. ¿Voy a estar todo el episodio de aquí? ¿Hola? Fuego sagrado. Pues esto me quema. Bueno, si es que yo ya... Lo daba por hecho, ¿eh? O sea... ¡Lo daba por hecho que me iba a quemar! Fuego sagrado, sofoco. Pues muchas gracias, la verdad. Pues muchas gracias. Pues bueno. Cara Antoña, me la juego. Cara Antoña, amigos. Le va a quitar nada, ¿verdad? Tenía que haber hecho viento a Ciago, tío. Tenía que haber hecho viento a Ciago. Estoy quemado, tío. Se gilipollas. Soy absolutamente imbécil. Sofoco de nuevo. No me tiene que matar esto ni de coña, ¿eh? No me mata ni de coña. Me quita mierda, ¿eh? Bueno, a ver. Me quita mierda, entre comillas. Entre comillas. Entre muchas comillas, obviamente. Vale. El Timur es que está a nada de morir. Entonces, tengo que cambiar de Pokémon otra vez. Le he bajado al ataque. Tengo que sacar a Ariel. Tengo que sacar a Ariel. Antes de que muera alguien, prefiero que alguien es extra. Sinceramente, lo digo, ¿eh? Sinceramente, chicos. Sinceramente, tío. Autodestrucción. Fuego sagrado. No puedo hacer otra cosa, tíos. No puedo hacer más cosas, tío. No puedo hacer más cosas aquí. Es que no puedo. O sea, no puedo. No puedo hacer más cosas, tío. Es que me cago en mi puta madre. Bomba huevo. Lo va a fallar. Lo va a fallar. Menos mal. Menos mal, tío. Teniendo Tilo Victoria del otro, menos mal que no lo falla. Es que muere de un golpe. Es que muere de un golpe. Sabía yo con este Pokémon que muere de un golpe. Pero es que, buah, no ha subido nivel. Pues no sé por qué. Hyder sí que sube al 20. Hueso Merange. Aprende algo bueno, ¿eh? Quitamos Danza Llama, que es basura, tío. O sea, basura, tío. Basura. Teniendo Bomba Higna del otro, paso, sinceramente. Ahí va el Hueso Merange. Todos ganando experiencia. Bonita. Ja. Ja, 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 ja. Mira, vamos con Ariel. Ariel va a estar extra en el velado para el gimnasio, pero... Digamos que Ariel va a ser el Pokémon que va a estar extra en el velado para el gimnasio, ¿vale? Porque si no puedo hacer otra cosa. O sea, no puedo jugármela en que muera. No puedo perder otro Pokémon. Bloqueo. Mira, bloqueo. Me llega a hacer bloqueo y me pego un tiro. O sea, no sé. A lo mejor no tenía ningún ataque. A lo mejor. Pero nada, da igual. Le quito un huevo. Y ahora parte del otro. Venga, ya estaría. Llamarada. Evita el ataque, menos mal. Me hubiese matado a cualquier otro Pokémon con Llamarada. Fijaos, evita el ataque también. Bueno, da igual, evita por evita. Yo ya me lo tomo con filosofía, hermano. Me lo tomo con filosofía. Esto, ¿sabes? Porque si evita uno, pues yo sabía que... Yo sé que... Madre mía, del amor hermoso. Por favor, no te quemes. Madre mía, que golpea. Madre mía. Llegas a fallar la bomba huevo y pierdo el loquete. Pero lo pierdo, ¿eh? Lo pierdo, literal. Vale, sube. Ahí está, subo el 22. Cancelado, Ariel. Bueno. Vamos a pegar contra Heilbert ya. Ah, que le falta uno. Ajá. Ajá. Aarón. O sea, tengo que tirar Darón aquí. No, pero ¿dónde? Sí, Darón, Darón, Darón. Tengo que tirar Darón, 100%. Y quiero medir la experiencia. Vamos con golpe... Ah, no, el hueso. Mirad, no era Darón. Vale, vamos con golpe. Tengo que ir con golpe. ¿Somos más rápidos? Vale. Escudo Tatami. Gracias. Ya está, ya está, ya está. ¡Bien! Por favor, no subas de nivel. No subas de nivel. No subas de nivel. Es lo único que te pido. No subas de nivel. No subas de nivel. Bien. Vale. Ok. Ok, McKay. Vámonos de aquí. No quiero pelar. No quiero pelar con nadie. 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 Vale. Vamos a pelar contra Heilbert. Vamos a curar. Y vamos a poner, evidentemente, a Pylos con el primero. Vale. He leveleado lo que yo quería a Hyder. Que es la idea de hoy. Era ver a Hyder. Bueno, la idea de hoy era incluso meterme en el gimnasio y ganar al líder. Pero, o sea, bueno, he visto lo visto. He visto lo visto. Y capturar un Pokémon. Pero, bueno, ya sabéis que he visto lo visto. Pues capturar un Pokémon me da mi que eso está bastante caro, ¿eh? O sea, capturar un Pokémon es caro. Muy caro. Ultra caro. Hiper caro. Extra caro. Imposible. Vale. Ruta de la izquierda usada. Aquí hay una ciudad. ¿Qué ciudad es esta, locos? Vale. Aquí está Verdegal. Donde posiblemente pueda atrapar un Pokémon. Aunque creo que no se puede atrapar en Verdegal. Creo que no hay nada para atrapar en Verdegal. No me dan un huevo por aquí o algo así por el estilo. Tenemos ruta de la derecha también. La 118. Que yo creo que puede pasar antes de entrar en el gimnasio, tío. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ganar a Hilbert. Y en vez... Bueno, miramos al gimnasio a ver cuántas peleas hay y tal. Hostia, se para la cámara, loco. Vale, esto aquí. A ver, aquí está Hilbert. Entonces, a ver. Vamos a poner a Nuez. No, perdona. A Ariel, el primero que ya está extrableado. Y nos metemos en el gimnasio. Y si da tiempo, si espero que el combate se sea fácil, vamos a la derecha e intentamos capturar un Pokémon en la derecha, ¿vale? Venga, vamos para allá. Vamos para allá. A ver qué me sacas, querido amigo de la Metalurgia. Fola, porfa. Lucha conmigo. Venga, que sí, que sí. Gracias, Fola. Muy bien. Allí vamos. A por la victoria. Raltz. Sácame un Raltz, tío. Por favor. Sácame un Raltz. Raltz. Gilbert. Sácame un Raltz, por favor. No, pero no la evolución. Gardevoir. Espérate que no tenga la Mega, ¿eh? Está el 17. O sea, me cago en mi puta madre. Vamos a paralizarlo primero. Tiene Mega, tío. Tiene Mega, tío. Me voy, tío. Me voy. Me voy. ¿Qué Mega es esa? ¿Qué Mega es esa? ¿Qué Mega es esa? ¿Qué Mega es esa? Intercambio. ¿Qué intercambias? Los Pokémon. La suerte, la mala suerte. Filtro. Menos, más. Filtro. ¿Qué coño es filtro? No sé qué es filtro, amigos. Moflet esático. Paralízalo. Madre mía, tío. Madre mía del amor hermoso, tío. De verdad. Esto es así, tío. Yo... Me voy. Hasta drenaje, ¿eh? Hasta, 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 hasta. Hasta los huevos. Hasta los huevos estoy, ¿eh? ¡Hasta los huevos! Tira de hasta. Vale, vale, vale. Va a ser... Si no tiene un ataque espectacular. ¿Qué me ha hecho? ¡Hasta, hasta, hasta los huevos, eh! No sé qué me ha hecho, ¿eh? ¿Un PS para variar? Paralízate, paralízate, paralízate. Paralízate, paralízate. Paranormal. Tiene un ataque tipo psíquico, un poco de tipo psíquico. Una mega evolución tipo psíquico, tío. Menos mal, menos mal que tengo a Ariel. Menos mal que he hecho la movida esta de... De meterme y levelear un poquito. Y al final... Digo, extraleveleo a Ariel, porque creo que sin Ariel, si yo voy a meter al Javier este, al Timbur, Timbur muere. Y otro puto Pokémon muerto. Yo alucino, tío. Pues nada. Pues muchas gracias, la verdad. Pues muchas gracias. Mega Gardeward. ¡Mega Gardeward raro! ¿Qué Mega Gardeward es eso, tío? No entiendo nada. No basta con tener Pokémon y hacerlos combatir, sin entrar ahora en más que eso. Gilbert, no debes venirte abajo por esto. A ver, ¿qué te impide mejorar cada vez más? Venga, vámonos a casa. Todos te están esperando. Sí. Fola. Yo mejoraré. Mejoraré tanto que no me reconocerás. Este combate va a verte los ojos de tantas cosas. Mi propio límite es los de mi Rals. Que no tienes a Rals. Que es un puto Mega Gardeward. Un puto Mega Gardeward. ¿Qué me das? No sé qué ha hecho. No sé qué está diciendo. Adiós. Venga, hasta luego. No me den la turra, hermano. No me den la turra. Fola, acabo de darme cuenta de que tú fuiste quien ayudó a Gilbert a atrapar tu... Madre mía. Te acabas de dar cuenta, madre mía, ¿eh? Madre mía. Te lo agradezco de corazón. Gracias a eso. Hoy Gilbert ha ganado confianza en sí mismo. Acepta esto como prueba de mi agradecimiento. ¿Qué me das? ¿Un amigo? Golpe Roca. Vale, la Golpe Roca no la puedo utilizar hasta que pelee contra el líder, creo. Porque hay una... O sea, justamente al norte hay una piedra. De hecho, tenemos dos rutas ahora, ¿no? La ruta esta de aquí arriba y la de la derecha. Lo cual es bien. A ver, vamos a entrar en el gimnasio a ver cómo es, si hay algún... Vale, hay uno. Hay uno. Y yo creo que hay dos. Vale, creo que hay solamente dos entrenadores en el gimnasio de Malvalona. Lo cual vamos a extraerar a Ariel y ya está. Nuez y Aaron no los voy a tocar, no los voy a tocar. Los tocaré seguramente para el líder y ya está. Minuto 20 de vídeo, hermanos. Mira, como he hecho la pelea esa de 6 Pokémon y tal. Quiero que dejéis un grandísimo like porque no voy a acabar el episodio aquí, ¿eh? Vamos a intentar atrapar un Pokémon en la ruta de la derecha. A ver si nos sale algo bueno. Si sale algo bueno, intentaré levelearlo para mañana. Por favor, es lo único que pido, amigos. Es lo único que pido. Vámonos. Vámonos, por favor. Que me salga algo bueno. Es lo único que pido. Que me salga algo hiperguachi. Pistachi. Por favor, lo pido. Hola. Sácame algo bueno. A lo mejor no puede pasar, ¿eh? Sí, amigos, sí puede pasar. Vale, ruta 118. Vale, es verdad. Aquí solamente hay pescaos, ¿eh? Polvo estelar. Ojalá me hicieran eso a mí ahora. Vale, aquí solo hay pescas, ¿eh? Vale, solo hay pescas, creo. No quiero pegar con nadie, ¿eh? Sí, solo hay pescas. Vale, tengo caña para eso, ¿eh? Tengo caña, así que la voy a utilizar. Es que me la suda. A ver qué sale. Por favor, que salga algo bueno, ¿eh? Bueno. Nunca pican, ¿eh? Nunca pican, pican los mosquitos. Pican, pican como nunca. No me sé. En la can... No me sé. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Derrutaan! ¡Sí! 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 ¡Remontada de loke! ¡Remontada de loke! ¡Vamos! Hay que atraparlo Hay que atraparlo, amigos Tres supers Bueno, 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 bueno No importa, no importa, mofflet de estático Vamos a paralizarlo primero Hay que dejarle a un PS Vale, ahí está Paralizado, vale A ver El ascuas de Aarón No le mata O sea No le mata Hidrocañón Mira, que soy tipo tierra Me cago en mi puta madre Ascuas No le mata, ¿eh? Vale, no le mata ni de coña Ni de coña Vale, necesita recuperarse Tengo que cambiar de Pokémon, chicos ¿Qué quieres que te diga? No, no voy a cambiar Porque no me mata, ¿eh? O sea, el hidrocañón no me mata Aunque me haga crítico Vamos con ascuas Más ascuas, más ascuas Vale Está paralizado A ver Un ascuas más No le mata Pero si le hace crítico Le mata Voy a jugármela con Super Ball A ver A ver cómo va la cosa, ¿sabéis? Va, atrápate, ¿eh? Aarón, venga, por favor Te lo pido No quiero failear, ¿eh? No quiero failear, ¿eh? Venga, va, 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 va Va ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Noooo! Le hará crítico, tío ¿Le hará crítico? ¿Creéis que le va a hacer crítico? ¿Creéis que le va a hacer crítico? ¡No! Ataque rápido de Hyder no le mata Ataque rápido de Hyder no le mata No le mata Seguro que no le mata, ¿eh? Fijo que no le mata Espacio raro Es más rápido ahora Está paralizado, es más rápido Tiene espacio raro, eso es la polla, ¿eh? Vale, ataque rápido No soy más rápido ahora Porque, claro, prioridad Hombre, a ver, lo mismo quitar algo más, ¿no? Hidrocañón No creo que me quite demasiado Efectivamente Vale, ataque rápido hasta el vómito Hasta la muerta Hasta la arcada O sea, hasta la arcada Hostia, tú, ¿eh? Que le quita muy poco, ¿eh? Que le quita una mierda Pero una mierda O sea, esto es lamentable Que me la juego Es que me la suda, ¿eh? Pin misil Joder Madre mía, vaya combate, loco Vaya combate Me pueden dar las uvas aquí, ¿eh? Me pueden dar las uvas Las uvas nos dan aquí, ¿eh? Todos aquí sufriendo, hermano Eh, cinco, ¿eh? Eh, cinco Cinco pin misil, ¿eh? Cinco No dos No, no, cinco O sea, el tío ha dicho cinco Y me hace cinco Se queda en rojo, venga Vamos a pasar rápido esto Vamos a pasar rápido esto Porque es que, es que Esto es lamentable, tío Es muy lamentable Ataque rápido, venga Pin Paralizado Madre mía Ya se podría paralizar igual de veces Los Pokémon con los cuales Peleo fuerte, tío Hidrocañón Vale Ataque rápido Vale Otro más Yo creo que ya, ¿eh? Yo creo que ya Tampoco te vengas muy abajo ¡Folagora! Vale ¡Bolsa! Nos vamos a sacar un Pokémon Muy fuerte El que diga ¡Wow! Este Pokémon es bueno Bueno, espérate Porque lo mismo No, es que van a subir todo de nivel ¡Vamos con Nuez! ¡Vamos con Nuez! ¡Venga! ¿Cuánto le queda a Nuez Para subir de nivel? Nuez va a subir al 22 Ya lo voy diciendo, ¿eh? Si le capturo Gana experiencia Todo el equipo, ¿eh? Lo cual es una puta mierda Pero es la realidad ¡Vamos a ver! ¡Agron! Por favor Por favor Te lo pido Venite para mi equipo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy señor! ¡Bien! El 22 Todos subían de nivel, ¿eh? O sea, todos ganaban experiencia Todos han ganado experiencia Lo estáis viendo Los 4, ¿eh? Y he sacado solo a 3 Aarón también sube al 22 ¡Lluvia ignia! ¡Vaya puta mierda, tío! ¡Vaya basura, tío! Quitamos ascuas Porque vamos Creo que no sois conscientes De lo que acaba de pasar Sí, sí, sí lo sois Sois muy conscientes De lo que acaba de pasar Sois muy conscientes De lo que acaba de pasar Ahora lo explico Ahora lo explico Porque es bastante fuerte Lo que acaba de ocurrir Vale Nombre que se va a llevar Agron, hermanos Nombre que se va a llevar Agron Nombre que se va a llevar Agron Agron Te vas a llamar Se va a llamar El de los fails ¿Dónde estás? Eh... No, pues no te encuentro Se va a llamar Pato Pato Yul Pato Vale La cagada del día Ha sido lo siguiente ¿Vale? No, no, no La cagada del día, chicos Ha sido lo siguiente Cancelado Ariel, Aaron y Nuez Para la pelea contra el gimnasio Tenemos un Pato Y un Hyder Pero sí que es verdad Que Pato puede ser Lo más clave Del puto mundo, eh Tumba rocas es bueno Y está, por favor Espacio raro Hidrocañón Bien O sea, es Bien Muy bien Mañana le peleamos Mañana continuamos Que sea lo que Arzusquiela Bueno, bueno, chicos Vamos a ver por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Me encantará que dejaréis un like Comentario Todo lo que queráis Nos vemos mañana Mañana Con más Venga, chicos Hasta la próxima Adiós Chau 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 Chau